Esta iniciativa se titula Filbo Ciudad, con la idea de que la gran fiesta de la literatura esté al alcance de todos y no sea únicamente para aquellos que puedan asistir a Corferias. Los eventos son gratuitos y se realizan en diferentes espacios comunitarios y bibliotecas públicas de la capital, como la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Escolar Pasquilla o la Biblioteca Pública Lago Timisa. La agenda incluye talleres, charlas, encuentros con autores de renombre como Irene Vallejo y demás celebraciones relacionadas con la literatura y la naturaleza, enfoques de la Filbo 2024. Para saber los detalles de esta agenda cultural de la Filbo fuera de Corferias, puede visitar los canales oficiales de información de IDARTES o Biblorred.